Música Todo el mundo traga tierra Tus problemas no son diferentes Arderán en tu cabeza Si no te decides hacerles frente Has de empezar a despertar Date la vuelta y mira atrás La vida no te esperará Convéncete de una guerra No es por mí, es por ti Es orgullo y dignidad Es trazar, escupir el dolor y la ansiedad Cuando sientas que te ahoga el miedo Puedes convertirlo en cicatrices La cadena que te oprime el pecho Cederá si tú le echas narices Consecuencias de una guerra Contigo mismo y tus neuras Cierra los ojos y verás Que este infierno puede salir No es por mí, es por ti Es orgullo y dignidad Es trazar, escupir el dolor y la ansiedad Es dejar de sufrir No es dejarse y llevar Es matar o morir Es vital Es luchar por la sumergirte Y llegar a la superficie Arrancar las malas raíces Respirar, aire fresco y libre Es luchar por no sumergirte Acariciar la superficie Acariciar la superficie Es por mí, es orgullo y dignidad Es tratar, escupir el dolor Es dejar de sufrir No es dejarse y llevar Es matar o morir Es vital No es dejarse y llevar